¡Saludos nintenderos! Desde Lady Layton no teníamos noticias de Level 5, pero ya está aquí para alegrar el principio de 2020 con algo para picar. Snack World es una franquicia con enorme ambición que comenzó en Nintendo 3DS, concretamente en Japón en el año 2017, con un juego tipo Fantasy Life mezclando rol y aventura. Durante estos dos años no hemos sabido nada de Snack World hasta ahora, que lanza su versión remasterizada en Nintendo Switch, así a primera vista pinta proyecto secundario para rellenar un poco el primer trimestre del año. Ya que el juego se lanzó hace dos en Japón, contentando bastante al público aunque con escaso éxito. Basándose en la historia original modificada para incluir a nosotros como protagonista, llegaremos al reino de Tutti Frutti donde nos tendremos que convertir en un héroe para vengar la destrucción de nuestra aldea, a manos del Sultán Vinagrio. Y sí, como podéis ver, la localización ha sido lo que por ahora nos ha llamado más la atención. De forma similar a lo que ocurrió con Dragon Quest XI o Dragon Quest Builders, el equipo de adaptación al español ha hecho un trabajo formidable para que nos transmita la mejor sensación posible. Como si estuviéramos en casa en un juego que le encantará a los fans de las series de animación japonesas y el RPG, como el propio nombre del juego indica, tendremos que ir de mazmorra en mazmorra consiguiendo tesoros. Soloso con hasta cuatro jugadores y en modo local o online, mejorando nuestro equipamiento y a nuestro personaje y descubriendo nuevos territorios. Tutti Frutti será el centro neurálgico de la gestión de nuestras aventuras, eligiendo misiones y saliendo al mundo a hacerlas. Las mazmorras que visitemos se generan aleatoriamente, así que la aventura siempre puede sorprendernos con distintas disposiciones de salas y enemigos. Efectivamente tiene un poco del género root-like, pero por alguna razón no se siente como tal, sino más bien como una fusión curiosa entre un Monster Hunter, un Fantasy Life y un Zelda de dos dimensiones. El punto fuerte por lo que hemos podido ver hasta el momento es la personalización del protagonista y los diferentes estilos de lucha, según como queramos jugar, todos ellos muy sencillos. Podremos fabricar un montón de objetos para fortalecer a nuestro avatar, también comprarlos en tiendas, seleccionar compañeros que nos ayuden en batalla, y llevarnos incluso monstruos para colaborar en forma de snack. Las primeras horas de juego nos han resultado un poco confusas, no sabemos muy bien si nos gusta o nos disgusta. Además de todo lo que puede llegar a dar de sí, el juego está claramente enfocado a disfrutarse en compañía con varios jugadores, varios juegos Snack World y varias Nintendo Switch, además de estar enfocado a un público muy muy infantil, y su tipo de doblaje es la muestra más clara de ello. Por otro lado, la adaptación del juego a Nintendo Switch es simplemente correcta. Se ha aumentado la resolución un montón desde 3DS evidentemente, y siempre se mueve por encima de las 30 imágenes por segundo, sin bloqueo de framerate. Aunque hemos notado problemas con el frame time especialmente en Tutti Frutti, el funcionamiento del juego en modo portátil es prácticamente el mismo que en modo televisor, incluso con el framerate variable. Nos ha gustado más esta opción, quizá porque viene de un título de Nintendo 3DS. Está pensado para jugar en formato portátil y compartir la experiencia con hasta tres amigos, lo mejor es que en ambos formatos todos los elementos se diferencian muy bien y se ve muy sólido. Bonito y personal, el diseño artístico de Snack World es algo muy particular, más enfocado a la serie de animación que al videojuego, y que ha resultado una adaptación bastante buena primero en Nintendo 3DS y luego en Nintendo Switch. Os daremos más detalles en el análisis las próximas semanas. Suscribiros al canal para manteneros al tanto de toda la información del mundo de Nintendo. Snack World llegará a Nintendo Switch el 14 de febrero. Está en vuestra lista de compras para este año, un saludo y hasta otra.